Me voy pa'l otro lado Buscando otros amores Buscando otra aventura Adiós a mis pasiones Tus falsos juramentos Se fueron como el viento Llenándome de penas De puro sufrimiento Y así oye el trompitar Empiezo a suspirar No sé cuándo regrese Quisiera hasta llorar Después de un gran amor Me llevo este rencor Por todos tus engaños Un día vas a pagar Me voy pa'l otro lado Buscando otros quereres Me voy al fin y al cabo Que tú ya no me quieres Cuando vaya muy lejos Te mandaré un suspiro Que traspase tu pecho Pa' que sufras conmigo Ya se oye el trompitar Empiezo a suspirar No sé cuándo regrese Quisiera hasta llorar Después de un gran amor Me llevo este rencor Por todos tus engaños Un día vas a pagar No sé cuándo regrese 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 No sé cuándo regrese